Sé que tus padres andan diciendo Que ya han pensado de ti alejarme Porque si yo te sigo queriendo Ya estando ausente voy a olvidarte Van a mandarte lejos, muy lejos Donde no pueda yo estarte viendo Hay desconfianza en los pobres viejos La puerta negra se está cayendo Ya los candados se están zafando Y ya de un lado está un poco abierta De día y de noche te están cuidando Que no te salgas por esa puerta Si un día te mandan para otra parte Porque la puerta ya no se cierra Yo te prometo que iré a buscarte Aunque camines por mar y tierra Si no es tan fácil dejar de amarte Si tú me quieres y yo te quiero Solo la muerte podrá apartarnos Si tú te mueres o yo me muero Cuidado con mi palomo muchacho Fíjate cómo lo llevas Fíjate cómo lo llevas Porque tiene compromiso en el rancho De correr cuatro carreras Llega la primera carrera Y por cierto Era de seis mil quinientos Pronto traigo a mi palomo Y no hallaba Qué hacer en esos momentos Toda la gente apostaba dinero Al contrario del palomo Yo también traía mis besos por suerte Para taparles a todos Para taparles a todos Les hicieron su llamado Y pa' pronto Yo le monto a mi palomo Y los contrarios gritaban diciendo Vas a perder todo todo Vas a perder todo todo Al llegar a media tarde la pache Me agarró la delantera Me agarró la delantera Y yo le tendí la cuarta al palomo Y le gané la carrera Y la segunda carrera del día La gané dando ventaja La tercera que seguía pa' pronto Mi contrario se me rata La cuarta La cuarta ya ni le digo Que al cabo El caballo se llevaron Yo y mi palomo quedamos Por cierto Que hasta ahí nos balachearon Los hombres disgustados quedaron Disparando sus pistolas Matándome a mi palomo yo herido Me les jugué de la boca Me aprendieron en el paso Después de cruzar el bravo Me agarraron prisionero Cargando mi contrabando Cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre También por mi procedencia Yo les dije soy de Juárez Ay no piden licencia Ay no piden licencia Ay no piden licencia Me marcaron con el siete Una camisa rayada Me pusieron prisionero El domingo El domingo en la mañana Bonito Juárez querido Yo desde aquí te diviso Lástima Lástima que aquí en el paso Tenga cierto compromiso Son las once de la noche Oigo música en los bares Mi querida Mi querida ya me espera Mi querida ya me espera En una calle de Juárez Aunque el muro sea de acero Aunque el muro sea de acero Y yo no tengo la llave El día siete de febrero Yo me pasearé en sus calles Yo me pasearé en sus calles Querida dio cosas azules No le puedo dar mi mano Porque me tiene enjuiciado El gobierno americano Que bonito es el río Bravo Ya nadie podrá negarlo Porque el contrabando pesa Cuando se pasa nadando Junio del setenta y ocho Salió de Houston armando Su esposa blanca y sus hijos Lo venían acompañando Para asistir a una boda Que era en Salinas Hidalgo Que era en Salinas Hidalgo Se detuvo a descansar Antes del río salado Armando quería llegar Cuando fuera amaneciendo Pero una bronco y un carro Ya lo venían persiguiendo Esos carros varias veces Veo que nos vienen pasando Su esposa ve con malicia Que se vienen acercando Armando arranco el motor Música Ya les venían disparando Música Muchos fueron los balazos Que al forgalaxi le dieron Música Le tronaron una llanta Y ni así se detuvieron Hasta llegar a Sabinas Música Todo parecía un infierno Armando de León Armando de León decide Como todo hombre valiente Música Salió a enfrentar a esos hombres Mientras su esposa en la Biblia Rezaba sus oraciones Música Sin saber que pasaría Música Estuvieron frente a frente Armando les preguntaba Música Que daño les hemos hecho Y ellos nomas se miraban Disculpen no es con ustedes Música Y de ahí se retiraban Música Estos ellos son muy ciertos Como los han escuchado Música Nunca hay que tener confianza Música Menos si van con su gente Así se han muerto inocentes Música En manos de delincuentes Música Música Ahí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor Música 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 Tú tienes la culpa Que yo ande borracho Que yo ande borracho Tú tienes la culpa Que yo ande perdido Música Por ti dejé todo Lo que yo tenía Voy a enterrarme Allá en el olvido Música Música Que fui lo más lejos Que pude marcharme A ver si lograba Olvidar tu cariño Música Pero es imposible No puedo lograrlo Todo es al contrario Me lloró Como un niño Música Música Allí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor Música Música No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Música 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 Tienes la culpa Que pierda la vida Tendrás que cargar Con mi triste dolor Música 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 Derecho pedazo Un desconocido Y serán tus brazos Mi tumba de amor Música 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 No pienso marcharme hasta terminarlas O quedarme muerto pensando en tu amor Como amigos que somos de veras Sea cruel o sea triste, dime la verdad De eso que anda diciendo la gente Que el amor de mi alma me quieres robar Pero como es posible que pienses Que yo algún día quiera robarte tu amor Si tú eres pa' mí como hermano Y yo he respetado tu vida Y yo no No me lo juras, te lo juro No te olvides que es malo jurar Yo te juro que no es cierto Yo te juro y te vuelvo a jurar Entonces como amigos brindaremos Cantaremos y olvidemos Que hay engaños, que hay tristezas Que hay envidias, que hay fracasos No más en nuestra dicha pensaremos No hacer caso Lo que diga Tanta gente No hacer caso No hacer caso Lo que diga Tanta gente Tanta gente No hacer caso Entonces como amigos quedaremos Año del Bicentenario Cuántas fecha Cuántas fechas memorables Que gran fiesta gozaban La gente La gente con alegría La gente con alegría Y la gente con alegría Y la gente con alegría Tienen atemorizados A familias y negocios En miseria han dejado Tuve el huir de mi México querido Por miedo a la inseguridad Ojalá algún día pudiera regresar a mi país Con más tarde Sicarios muy poderosos Detonaron Sus pistolas Metralletas Granadas Dando blanco a quien se oponga Así pasando al momento Esto quedará en la historia Ya se acabó Ya se acabó la confianza México ¿Cómo has cambiado? Las bandas más peligrosas Tienen atemorizados A familias y negocios En miseria Han dejado Han dejado A familias y negocios A familias y negocios conmigo A familias y negocios A familias y negocios En miseria Allá en la hacienda chiquita, en un encino gateado Elenita se dio un tirón, solita se ha suicidado Elena Pedro quería, como él también la adoraba Pero su padre decía, que con él no se casaba Su padre rico ha sendado, muy pocas veces sincero Quería que ella se casara, con un hombre de dinero Pedro era trabajador, honrado a Carta Cabal Pero como era muy pobre, no los dejaban casar Elena dijo a su padre, con voz fuerte y decidida Si no me dejas casarme, mejor me quito la vida Las mujeres son valientes, y también muy decidida Por defender su cariño, llegan hasta dar la vida Otro día por la mañana, triste cantaron los gallos Lejos rumbo a la cañada, se oyó sonar un disparo Adiós mi madre querida, que Dios te mande un consuelo Me voy a quitar la vida, adiós también digo a Pedro Adiós todos mis hermanos, yo los espero en el cielo Año del 78, no me quisiera acordar Mataron a Mancio Garza, la judicial federal En el rancho de Comales, donde expresó los tomados La mala suerte lo guiaban, a su rancho lo llevaron Cuando estaban en el rancho, para el monte lo sacaron Los cobardes, los cobardes lo torturan, y lo matan amarrados Hay creación tan inhumana, de esas que nunca se olvidan Lo llevaron para el naredo, pero a Mancio iba sin vida Los judiciales declaran, pa' tapar su felonía Que señora Mancio Garza, en su arresto se oponía Hay gobierno mexicano, yo siempre he estado contigo Malda judiciales hombres, que a lo mal de este asesino Ya con esta me despido, señores caldes a ver Mataron a Mancio Garza, no lo volverán a ver Yo tenía un caballo, le decían el tuerto Le faltaba un ojo al nacer Pero al estar ciego, no le importaba Siempre fue mejor pa' correr Recorrimos fiestas, ferias y carreras Ninguno le pudo ganar Vimos el dinero, siempre a manos llenas Que bonito y noble animal Un chero del norte me ofreció dinero Mi caballo el suerto quería comprar Pero yo le dije por este caballo Primero me vas a tener que matar Una noche oscura, yo estaba dormido El porto empezó a relinchear Salí para afuera Pero llegué tarde Alguien me lo vino a matar Con pistola en mano Le grité al cobarde Un día te voy a encontrar Pagarás muy caro Pagarás muy caro Tu cobarde hazaña Con tu misma vida La vas a pagar Ya fueron tres años De muerto el caballo Pero todavía no lo puedo olvidar Pero ando buscando el cobarde asesino Y con estas manos Y con estas manos lo voy a acabar Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Nunca lo podré olvidar Alguien me lo quedé Aquel día que me fui yo de tu lado Te prometí que volvería yo por ti Hoy que vuelvo me dices que ya tienes A otro amor que no pudiste esperarme Hoy que vuelvo me dices que ya tienes A otro amor que no pudiste esperar Copas amargas de licor ando tomando Desde que perdí tu dulce amor Copas amargas de licor ando tomando Desde que perdí tu dulce amor En tus cartas me decías que me querías Que me extrañabas cada día más y más Hoy que vuelvo me dices que ya tienes A otro amor que no pudiste esperarme Hoy que vuelvo me dices que ya tienes A otro amor que no pudiste esperarme Copas amargas de licor ando tomando Desde que perdí tu dulce amor Copas amargas de licor ando tomando Desde que perdí tu dulce amor No están sepultando Mientras que el perro asesinó Quien sabe dónde ni cuándo Se fue corriendo pa'l monte Donde lo siguen buscando Que perdí tu dulce amor Que perdí tu dulce amor Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que ando buscando A un amor que a mí me quiera No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿quién será de mí? Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche Es tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan No se me olvidan Ay, por Dios, ¿quién será de mí? Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche Es tan serena No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿quién será de mí? No se me olvidan No se me olvidan Nuestro deseo No se me olvidan Y con el corazón Hay una funda Y con el corazón Vas, va, va Hay una funda La следa No se me olvidan Cuando sientes que tu corazón se te desborda de emoción Cuando todo te hace sonreír, cuando tu mundo deja de ser gris Cuando te hace perder la razón, el simple hecho de escuchar su voz Cuando a todos les hablas de ella, cuando de día miras las estrellas Te ha llegado el amor, directo al corazón No pierdas la oportunidad, enamórate más y más Cuando te enamoras, los segundos se vuelven horas A veces ríes y a veces lloras cuando te enamoras Cuando te enamoras, te empiezan a cambiar las cosas Se sienten hasta mariposas cuando te enamoras Música Te ha llegado el amor, directo al corazón No pierdas la oportunidad, enamórate más y más Cuando te enamoras, los segundos se vuelven horas A veces ríes y a veces lloras cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras, los segundos se vuelven horas A veces ríes y a veces lloras A veces ríes y a veces lloras cuando te enamoras Cuando te enamoras, te empiezan a cambiar las cosas Se sienten hasta mariposas cuando te enamoras Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas me voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas me voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez Todo lo que digan será al revés Botellita de cualquiera Pidere a Dios que yo te quiera Botellita de Tepachi Pidere a Dios que no me emborrache Botellita de Calúa Pidere a Dios que no se me suba Botellita de la Higuera Pidere a Dios que no me muera Botellita de licor Le pido a Dios que no me des tu amor Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas yo voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón, que no te den en el corazón Botellita de comer, yo por tu culpa me eché a perder Botellita de aguarrás, mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar, mi corazón se va a matar Botellita de sandía, tu sufrirás de noche y día Botellita de alcanfor, si te arrepientes te espera mi amor Tú que habías pensado quitarte la vida, y no seguir soportando su ausencia Tú que habías pensado en miles de cosas, hasta que lograste borrar tu tristeza Ella vino a limpiar mi camino, ella vino a llenarlo de rosas Ella vino a quitar de mi pecho, toda la amargura que me estaba hundiendo Que tal si me pierdo en el alcohol, ahorita no hubieras como alma perdida Hoy encontré mi segundo amor, que tal si te quitas la vida Ella vino a quitarte lo malo, y te hizo ver las cosas hermosas Con sus besos, caricias y abrazos, ha cambiado mi vida, para mi es una diosa Que tal si me pierdo en el alcohol, ahorita no hubieras como alma perdida Hoy encontré mi segundo amor, que tal si te quitas la vida Que tal si te gracia el corazón... Que tal si te quitas la vida, en el alcohol... Que tal si te tiras la vida... Cuando te brote una lágrima, ahí estaré Con mi pañuelo para secar tus lindos ojos Con mi pañuelo te voy a cubrir Hasta que vuelva tu sonreír Y nunca quiero verte llorar, nunca jamás Y bailaremos debajo de la luna Y gozaremos hasta la madrugar Cuando se asome el sol por tu ventana Ahí estarán mis botas debajo de tu cama Cuando esté triste tu corazón Ahí estaré Con toda mi alma te entregaré Todo mi amor Con mi sombrero te voy a cubrir Hasta que vuelva tu sonreír Y nunca quiero verte llorar Nunca jamás Y bailaremos debajo de la luna Y gozaremos Y gozaremos hasta la madrugar Cuando se asome el sol por tu ventana Ahí estarán mis botas debajo de tu cama Música Tú tienes la culpa que yo andé borracho Tú tienes la culpa que yo andé perdido Por ti dejé todo lo que yo quería Por ir a enterrarme allá en el olvido Me fui lo más lejos que pude marcharme A ver si lograba olvidar tu cariño Pero es imposible, no puedo lograrlo Todo es al contrario, lloro como un niño Allí donde vivo, tengo una cantina Llena de botellas, de puro licor No pienso marcharme, hasta terminarlas O quedarme muerto, pensando en tu amor Tú tienes la culpa que te pierda la vida Tendrás que cargar con mi triste dolor Iré hecho pedazos, un desconocido Y serán tus brazos, mi tumba de amor Allí donde vivo, tengo una cantina Llena de botellas, de puro licor No pienso marcharme, hasta terminarlas O quedarme muerto, pensando en tu amor Soy el rey de los palenques Traigo los mejores gallos, pa' cualquier apostador De todo agarro en apuesta A nada le saco vuelta Porque nací ganador Una tarde allá en Durango Un gallero del poblado fue mi aposto a su mujer Aquella hembra me gustaba Él me pidió la revancha Y también se las gané Basta de tantas habladas Yo también tengo los míos Se los voy a demostrar La lengua no tiene hueso Mejor vamos a los hechos Venga, vamos a apostar Yo soy Roberto García Un gallero respetado En Guerrero y Michoacán Tenía ganas de encontrarlo A ver si lo que decían Era la mera verdad Juan Acuña sacó el giro Roberto también su gallo Llamado el águila real Los dos galleros de la fama Amarraban las navajas Porque querían ganar Antes de soltar los gallos ¿Qué te parece García? Vamos echándole más Como usted quiera mi amigo Su boca sea la medida No más diga cantidad Pasó algo muy misterioso Nunca he visto en el palenque Pero esta vez sucedió Cuando soltaron los gallos En el aire se engancharon Muertos cayeron los dos Toda la gente Toda la gente decía Que era cosa del demonio Lo que esa tarde pasó Los galleros se alejaron Antes se dieron la mano Porque no hubo perdedor Te oye sonar una escuadra De un criminal en la sierra Raúl López se desploma Raúl López se desploma Y alcanzó a tocar la tierra Muy manerido camina Hasta una cerca de piedra El día 6 de noviembre La sol se marca el reloj Cuando el traidor de García Por la espalda le tiró Muriendo dos de esa noche Y un mal herido quedó Al escuchar la noticia De lo que había sucedido En el rancho los pinitos López ya había fallecido Por las manos de un cobarde Que decía que era su amigo Este arroyo los pinitos Quedaron varios recuerdos El día 6 de noviembre Esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa Ay, la vida perdió Año del 87 Un trago amargo nos diste En la sierra en Sinaloa Raúl la vida perdiste Te ha traicionado un cobarde Y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa Durango y Guadalajara En Camargo y Monterrey En Camargo y Monterrey Muchos amigos te lloran Perdieron un gran amigo Nativo de Sinaloa No teacao Estoy leyendo No te acero 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 Por favor Usted dirá general, pa' los troncos son las cuerdas Sé que me mando llamar a liquidar unas cuentas Usted paga por matar y yo le cobro las deudas Me estorba Liborio Cano y también José Perales Uno lo encuentra sembrado, el otro vive en Linares Y ahí te vas a hacer algo, a matar a Carrizales Nos quiere a la luz del día, o con mucha disqueción Será como usted lo diga, o prefiere la traición Siendo una suma crecida, te importa la situación Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el pistolero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, desfilos de metralleta En la calle principal de la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el pistolero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acribilló con un mauser Y cinco balas de acero En la tierra sinaloense La tierra que tanto quiero Un día bajo de la sierra Llegó Gutiérrez Quintero Y le apodaban el bronco Y le apodaban el bronco Porque era un tipo bravero Como Gavino Barrera Muchas mujeres tenía Y la que lo despreciaba Seguro que se moría Tenía hijos por donde quiera Pero no los conocía Huyendo de la justicia El bronco se fue a Tijuana Y se cruzó de mojado A la Unión Americana Y en la ciudad de San Diego Hoy conoció a Susana Y sin andar con rodeos Le dijo Le dijo vas a ser mía Susana le contestó Fingiendo gran alegría Para que pueda ser tuya Para que pueda ser tuya Vamos a la casa mía El bronco desesperado El bronco desesperado Iba contando los pasos Música Cuando entraron a la casa Él la estrechó Él la estrechó entre sus brazos Cuando intentaba besarla Música Ella le dio Había matado a su madre Había matado a su madre Cuando diez años tenía Música 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 No cabe duda Música Ya tu hermosura Ya tu hermosura y tu figura Se ha acabado Anda chiflando Como viento de pradera Solo te queda De aquella vida De aquella vida bonita De aquella vida bonita El nombrecito De la nombriz panteonera Música Te has presentado En bancarrota Tu vida lota Ya ha comenzado Y a tu hermosura Nadie la nota Anda volando Como una triste gaviota Música 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 Ya tu hermosura Ya tu hermosura Y tu figura Se ha acabado Anda chiflando Como viento de pradera Solo te queda De aquella vida bonita El nombrecito De la nombriz panteonera Música 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 Te has presentado En bancarrota Tu vida loca Ya ha comenzado Y a tu hermosura Nadie la nota Andas volando Como una triste gaviota Música 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 Que ya no toquen las guitarras Porque me van a hacer llorar Que se reviente Que se reviente cada cuerda Y no vuelvan a tocar Corran al mariachi No lo dejen tocar Que me llero de tristeza Ya no me puedo aguantar Cada canción Cada canción que tocan Me recuerdan de ti Parece Que me la están cantando a mí Por eso Director del mariachi Le pido Le pido Que se vayan Ya no estén Cantando aquí Miren Hacia abajo La botella Estas gotas Que quedan Brotan De mi Música Cada canción que tocan Me recuerdan de ti Parece Parece Que me la están cantando Que me la están cantando a mí Por eso Director del mariachi Le pido Que se vayan Ya no estén Cantando aquí Miren Hacia abajo Miren Hacia abajo La botella Esas gotas Que quedan Brotan De mi Música Que ya no toquen guitarras Que ya no toquen Música Quisiera yo saber Quien hace el vino Pa' hacer lo que se tome Todo el que haga Por eso Yo vivo Como vivo A ver Si ya sin vino La olvido Y me la paga Recuerdo Aquella fecha Inolvidable Cuando Ella me dejó Esperando Tanto Me dijo Ahorita Vengo No me Tardo Y Todavía La espero Bañado Con Mi llanto Por eso Por eso Desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón De penas Las noches Las Paso aquí Encerrado Mirando Aquel retrato Rodeado Rodeado De botellas Música Jamás 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 Podré Olvidarla La llevo Aquí En mi pecho Bien Clavada Música Por eso Le suplico Al que hacer Vino Que me Envague Una botella De vino Envenenada Música Por eso Desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón De penas Las noches Las paso Aquí Encerrado Mirando Aquel Retrato Rodeado De Botellas Música D� Join Faiz Quem valuable Ya No Ceomp Es Na Mi No era grande, no era chico, medianito de estatura Nativo de Sinaloa, de mi masa la han querido Cuna de gallitos finos y de un valor desmedido En diferentes penales de mi México querido Lo han tenido, prisionero, por diferentes motivos Por ser hombre muy astuto, le apodaron el bandido En más de alguna ocasión se ha escapado del presidio Por debajo de la tierra y por la puerta ha salido Por eso se ganó el nombre y el apodo del bandido Ciudad de Gómez Palacio del Estado de Durango Tu ser eso fue testigo de la fuga del bandido Le tocó la mala suerte y hoy se encuentra recluido El tiempo no se detiene, hay que esperar la ocasión No hay mal que por bien no venga, lo digo de corazón Porque las rejas no matan a los hombres de valor Vuela, vuela palomita con rumbo hacia Sinaloa Y llévale mis recuerdos a mi familia querida Por lo pronto yo aquí sigo Voy a buscar mi salida La rama del mesquite La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Mi cruz será La rama del mesquite Así sabrás Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaremos juntos Más no te pongas triste Todo tiene su final Más no te pongas triste Más no te pongas triste Mi cruz será La rama del mezquite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mezquite Y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final En la tierra sinaloense La tierra que tanto quiero Un día bajó de la sierra Diego Gutiérrez Quintero Y le apodaban el bronco Porque era un tipo bravero Como Gavino Barrera Muchas mujeres tenía Y la que lo despreciaba Seguro que se moría Tenía hijos por donde quiera Pero no los conocía Huyendo de la justicia El bronco se fue a Tijuana Y se cruzó de mojado A la Unión Americana Y en la ciudad de San Diego Hoy conoció a Susana Susana Y sin andar con rodeos Le dijo Vas a ser mía Susana le contestó Fingiendo gran alegría Para que pueda ser tuya Vamos a la casa mía Vamos a la casa mía Música Cuando entraron a la casa Él la estrechó entre sus brazos Cuando intentaba besarla Música Ella le dio seis balazos Música Susana era hija del bronco El bronco no lo sabía Ella lo reconoció Por una fotografía Había matado a su madre Música Cuando diez años tenía Música Escuchen bien el corrido De aquí les voy a cantar Música Se trata de dos traileros Que viven en Iglesias Paz No tienen miedo En las leyes No pudieron demostrar Música Víctor Peña Dijo a Pancho Ves no hay que tener valor Música Música Nunca les demuestres miedo Cuando pases migración Si te hacen muchas preguntas No te cambies de color Música Al pasar las quince millas Les pregunto migración ¿Qué clase de carga llevan? ¿Qué clase de carga llevan? Pancho Puente contesto Son puras partes de carro Que van con rumbo a distro Música Échale como siempre mis terribles del norte Eso Eso Música Seiscientos kilos clavados Que las manos se les fueron Música Los perros también fallaron La droga nunca la olieron La droga está en su destino Y ellos felices volvieron Música Los jefes de las caritas Les vamos a anticipar Música Pronto vendrá la rabancha No se les vaya a olvidar Les pasaremos más droga Y no la van a encontrar Y no la van a encontrar Música Aduana de piedras negras Y también la de inglepas Andan por altos traileros Que nunca van a olvidar Necesitan pantalones Si los quieren agarrar Música Dime que tienen tus ojos Dime que tiene tu boca Dime que tiene en mi cielo Que a mi mente vuelve loca Música Música Dime que tienen tus ojos Dime que tiene en tu boca Dime que tiene en mi cielo Que a mi mente vuelve loca Música Dime que tiene en tus ojos Dime que tiene en tu boca Dime que tiene en mi amor Música Porque te amo con fervor Música 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 Si vieras trigueña hermosa Desde que te conocí No hago ninguna otra cosa Nada más pensar en ti Música Música Dime que tiene en tu boca Dime que tiene en tus ojos Que son tan lindos y bellos Por eso trigueña hermosa Quiero ser el dueño de ellos Música 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 No tiene caso Que esté en la mesa Si está vacía Y así el cerveza Música 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 Cargay en mi cuenta Cargay mi cuenta Los vidrios rotos Para olvidarme De esta morena Música En mi camino Tú fuiste querida De mis amores que ahora te olvidas De cantinero no te vayas a enfadar Si quiebro cuatro, cinco, seis o siete apenas Carga mi cuenta, los vidrios rotos Para olvidarme de esta morena En mi camino, tú fuiste querida De mis amores que ahora te olvidas En mi camino, tú fuiste querida Sé que te vas y te vas dejando mi alma herida Y tú siempre llevarás en tu alma amarga vida Porque el amor que te di nunca fue fingido Más el recuerdo quedó Caminos del olvido Ya lloré bastante Que ya mi fuerza me hace Ya lloré bastante Que en mi alma ya no existe Pero hay un Dios Que existe en este mundo Le rogaré Que mueras junto a mí Música 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 Si me encuentras colgado de un árbol Será por tu culpa Música Música Porque tú me negaste la entrada A tu corazón Música Si de nada sirvió el condominio Que en mi alma te dice Música 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 Con paredes de puro cariño Y cimientos de amor Música Música Si me encuentras colgado de un árbol A nadie le digas Música Música Porque no hay quien no sepa Que loca Tengo la razón Música Si mis fuerzas Con mil sufrimientos Te dieron el cielo Música Música Pero tú no evaluaste lo grande De mi corazón Música Música Si me encuentras colgado de un árbol Verás en mi llanto Brillar el amor Música Porque te de querer hasta muerto Más fuerte Más fuerte si en vida Me diste dolor Música Música Si me encuentras colgado de un árbol Música 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 Porque no hay quien no sepa Que loca Tengo la razón Música 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 Coqueteabas con este y aquel Yo fingía no mirarte para no sufrir Música Música Tuve que abandonarte para no seguir Torturando mi alma de celos por ti Música Música No fue fácil esa decisión Me dolió a mi bastante y debo decir Música Música Me amole con mis males sin a donde ir Por tratar de olvidarte rodé por ahí Música Con tequila y cerveza Pude borrar tus besos Música Música Fue tanta mi tristeza Música Que me daban por muertos Música Con tequila y cerveza Música Encontré mi remedio Música Música Y para tu sorpresa Música Música De tu amor nada quiero Música Música No me vengas que yo destruí Música Tu cariño si nunca me diste de ti Música Música Como quieres que vuelva a tu mundo gris Guarda tus promesas y vete de aquí Música Música Con tequila y cerveza Música Encontré mi remedio Música Música Y para tu sorpresa Música De tu amor nada quiero Música 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 Aquel día que me fui yo de tu lado Te prometí que volvería yo por ti Hoy que vuelvo me dices que ya tienes A otro amor que no pudiste esperar Hoy que vuelvo me dices que ya tienes A otro amor que no pudiste esperar Música Copas amargas de licor ando tomando Desde que perdí tu dulce amor Copas amargas de licor ando tomando Desde que perdí tu dulce amor Música En tus cartas me decías que me querías Que me extrañabas cada día más y más Hoy que vuelvo me dices que ya tienes A otro amor que no pudiste esperarme Hoy que vuelvo me dices que ya tienes A otro amor que no pudiste esperar Música Copas amargas de licor ando tomando Desde que perdí tu dulce amor Copas amargas de licor ando tomando Desde que perdí tu dulce amor Música 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 Y no te aviento billetes Porque no suenan condenadas Música Música Eres igual que el dinero Música Te sueltan los pobres Te sueltan los pobres y te agarran los ricos Música Música Vas de cartera en cartera Porque tu hambre es oro El dinero maldito Tienes vacío tu cerebro Por eso no sabes lo que es el amor Música Música No tienes sangre en las venas Música Porque a nadie quieres ni crees en Dios Música Es que tienes el signo de pesos Música Marcado en los ojos y en el corazón Música Por eso es que a los pobres desprecias Música Porque si no hay oro en ti no hay amor Música 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 Eres igual que el dinero Tú a nadie desprecias Ni sientes maldad Música Música Créeme por eso te admiro Porque eres la reina de la vanidad Música 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 Es que tienes el signo de pesos Marcado en los ojos y en el corazón Música Por eso es que a los pobres desprecias Porque si no hay oro de ti no hay amor Música Música Eres igual que el dinero Tú a nadie desprecias ni sientes maldad Música Créeme por eso te admiro Porque eres la reina de la vanidad Música 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 Yo estaba tomando en una cantina Estaba llorando por un mal amor Música Música Cuando de repente voy a mis espaldas Y me preguntaba la voz de un señor Música Música Ven muchacho que es lo que te pasa Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Dime tu dolor Música Música Tu mirada Me lo dice todo Estoy bien seguro Traes el mal de amor Música Oiga amigo Voy a platicarle La tristeza que traigo en el alma Música Es ingerada Que desea quererme Que pensara buena Se burló de mi Música Música Mire amigo Si te han engañado No te queda de otra Tienes que olvidar Música Un engaño No te borra fácil Aunque tu no quieras Lo has de recordar Música Esos dos amigos Se dieron la mano Cantaron canciones Gritaron por ella Por la que se fue Por la que vendrá Por la que se queda Esos dos amigos Brindaron por ella Música Música Mire amigo Si te han engañado No te queda de otra No te queda de otra Tienes que olvidar Música Música Otra cosa El vino no cura No es la medicina Que cure este mal Música Esos dos amigos Se dieron la mano Cantaron canciones Gritaron por ella Gritaron por ella Por la que se fue Por la que vendrá Por la que se queda Esos dos amigos Gritaron por ella Música 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 Quiero que me quiten Encima esta tristeza Hazme que me olvide De esta ingrata mujer Música Música Ya nuestros amores No tienen remedio Otro que la quiso Y a mi me la quitó Música Es por eso vivo Música Aquí en esta gente Todo el que me escuche Le voy a platicar Música Este borrachito Que a mi me acompaña Él me comprende Pues él sufre también Música Música Es por eso vivo Música Aquí en esta cantina Música Música Todo el que me escuche Le voy a platicar Música Este borrachito Música Que a mi me acompaña Música Él me comprende Música Pues él sufre también Música Música Este borrachito Música Este borrachito Música Este borrachito Este borrachito Música Échenle como siempre Mi terror del norte Música Es la última copa Que me aviento Que me aviento ese día Música 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 No más me la tomo Porque quiero brindar Música Música Pa' que agarres tus alas Y que puedas volar Música Música Porque ya he comprendido Que todo en esta vida Música Música Todo lo que comienza Tiene que terminar Música Música No esperes que te ruegue Tampoco que te llore Música Música Al contrario Las gracias Voy a darte al final Música Y si acaso me muero No vayas a mi tumba Música Tampoco lleves flores Música Ni vayas a llorar Música Porque ya he comprendido Que los falsos amores Música Música Donde quieras se encuentran Y me pueden sobrar Música Música Arriba tierras coloradas Mi raza Eso Música Música Porque tanto te quise Como algo muy querido Música 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 Mi amor por completo Te entregabas de más Música Pero estoy convencido Que no vale la pena Música Pa' tomarme mil copas Música O ponerme a llorar Música Si acaso me muero No vayas a mi tumba Música 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 Porque ya he comprendido Que los falsos amores Música 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 Donde quieras se encuentran Y me pueden sobrar Música 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 Mándame ya la tumba Que es lo que esperas Música Ya no castigues tanto a mi corazón Música Si ni siquiera puedo mover un brazo Música Música Por eso en mi presencia Música Me hace traición Música 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 O cúbreme los ojos Para no verte Música Música Ni presenciar tu engaño Frente de mi Música Música Si ya no más Los ojos Me quedan vivos Música Solo para mirarla Verme sufrir Música Mándame ya la tumba Música Si desde cuando Si desde cuando Ya muerto estoy Música Música Desde que me embrujaste Pa' darle a otro Tu corazón Música 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 O entiérrame en la calle Que está muy lejos De aquí el panteón Música 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 Mándame ya la tumba Música Si desde cuando Si desde cuando Ya muerto estoy Música 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 Desde que me embrujaste Pa' darle a otro Tu corazón Música 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 O entiérrame en la calle Que está muy lejos De aquí el panteón Música 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 A ver Freddy Acuérdate de tu pueblito Y échales un grito Ay 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 Como la quiero Música En aquel pueblito 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 chiquito Ahí se quedó Mi amor Música Música Desde chiquitos Nos conocimos Y al ir creciendo Me enamoré Música 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 Con sus caricias Y con sus besos Con sus abrazos Fui muy feliz Fui muy feliz Música Música Hoy ni sus besos Ni sus abrazos Ni sus caricias No soy feliz Música En aquel pueblito En aquel pueblito Pueblito chiquito Ahí se quedó Mi corazón Música 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 En aquel pueblito Pueblito chiquito Ahí se quedó Mi corazón Música 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 Con ese que dice Y que jura Que estoy bien seguro Te va a traicionar Música No te di riqueza Porque yo soy pobre Tú bien lo sabías No digas que no Música Música Pero la promesa Que dice de amarte Yo te la he cumplido Por vida de Dios Música Te dejo sufriendo Llorando por ella Busco la riqueza Por eso se fue Música 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 Espero que el tiempo Con una derrota No te haga volver Música 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 Por Dios que me duele Pero estoy dispuesto A pagar el precio Que cuesta un error Música Deje un amor puro Bonito y sincero Por un amor falso Que me traiciono Que me traiciono Música Te dejo sufriendo Llorando por ella Busco la riqueza Por eso se fue Música 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 Tú tienes la culpa Que yo ande borracho Por ti Tú tienes la culpa Que yo ande perdido Por ti dejé todo Lo que yo quería Por ir a enterrarme Allá en el olvido Me fui lo más lejos Que pude marchar A ver si lograba Olvidar Tu cariño Pero es imposible No puedo lograrlo Todos al contrario Todos al contrario Lloro como un niño Allí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Música Tú tienes la culpa Que pierda la vida Tendrás que cargar Con mi triste dolor Iré hecho pedazos Un desconocido Y serán tus brazos Mi tumba de amor Allí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor No pienso marcharme No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor No hay de darse Con mi padre La sigma Esa forma La grima No hay de morir No hay de barro No hay de barro De la tristeza No hay de barro No hay de barro No hay de barro En tu amor Ando buscando quien cure mi tristeza Vengo herido y me quiero morir Porque sin ella, porque sin ella Yo no quiero nada de esta vida de maldad Andan diciendo que hay un vino especial Que te hace olvidar, que te hace olvidar Pena que traigas, queda borrada Amor que te lastima, no te vuelve a lastimar Vino especial, encuéntrate conmigo Quiero beber ese vino especial Vino especial Quiero ver contigo, me voy a morir Tiene ese vino especial Vino especial Encuéntrate conmigo, quiero beber ese vino especial Vino especial, vino especial Quiero ver contigo, me voy a morir Tiene ese vino especial Vino especial Música Cantinero 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 Sirva una botella de tequila Porque la cerveza, porque la cerveza No cura la herida Dame unas monedas para la rocola Quiero escuchar canciones de mucho dolor Cantinero 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 No te mortifiques si me ando cayendo Que ningún problema te causaré yo Simplemente quiero sacar de mi alma Toda la amargura Toda la amargura de un ingrato amor Vamos cantinero Vamos cantinero, te invito una copa No quiero estar solo con este dolor Dame más monedas para la rocola Que tragos amargos quiero escuchar yo Música Cantinero 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 No te mortifiques si me ando cayendo Que ningún problema te causaré yo Simplemente quiero sacar de mi alma Toda la amargura de un ingrato amor Vamos cantinero Vamos cantinero Vamos cantinero, te invito una copa No quiero estar solo con este dolor Dame más monedas para la rocola De tragos amargos quiero escuchar yo Música Me aviento varios sus dedos Antes de lanzarme al baile Mi novia siempre me espera Con gusto que la levante Pa' darle toda la noche O hasta donde el cuerpo aguante Música Señores es mi alegría Pa' los trompos son las cuerdas Pa' los hombres las mujeres Me gusta la vida loca Gozar todos los placeres Le hago a todos los que venga Cerveza, vino y mujeres Música Échenle como siempre a mi terror del norte Eso Y no me la hagan de bronca Porque ando bien atizado No se me atraviesen mucho Que ando bien acelerado Que atoro a tres, cuatro, cinco Cuando ando bien arreglado A las Houston y Chicago Cien por ciento los conozco Es donde yo me he paseado Por los frihuelles bien loco En todos los clubes yo he andado Echando bronca y bien coco Pa' los trompos son las cuerdas Pa' los hombres las mujeres Me gusta la vida loca Gozar todos los placeres Le hago a todos los que venga Cerveza, vino y mujeres Música 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 Coqueteabas con este ya que Yo fingía no mirarte para no sufrir Tuve que abandonarte para no seguir Torturando mi alma de celos por ti No fue fácil esa decisión Me dolió a mí bastante y debo decir Me amolé con mis males sin a dónde ir Por tratar de olvidarte rodé por ahí Con tequila y cerveza Pude borrar tus besos Fue tanta mi tristeza Que me daban por muerto Con tequila y cerveza Encontré mi remedio Y para tu sorpresa De tu amor nada quiero Música No me vengas que yo destruí Tu cariño si nunca me diste de ti Música ¿Cómo quieres que vuelva a tu mundo gris? Guarda tus promesas y vete de aquí Con tequila y cerveza Encontré mi remedio Y para tu sorpresa De tu amor nada quiero ¡Gracias! 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 Detrás de las copas Escondo mis penas Detrás de las copas Escondo mi llanto Música ¿Qué saben ustedes Si nunca han sufrido Si nunca han perdido A quien se ha amado tanto Música Ni al peor enemigo Le deseo esto Música Es lenta agonía Terrible tormento Música Trato de olvidarla Ahogándome Ahogándome fino Pero entre más como De ella más me acuerdo Música Música Mi hijito me dice Música Música Papá ya no tome Música Si no le importó Se fue y nos dejó Que Dios la perdone Música Échele mis terribles del norte Eso Música 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 Ni al peor enemigo Le deseo esto Música Es lenta agonía Terrible tormento Música Música Trato de olvidarla Ahogándome en vino Pero entre más tomo De ella más me acuerdo Música Música Mi hijito me dice Música 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 Papá ya no tome Música Música Si no le importó Se fue y nos dejó Que Dios la perdone Música 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 Anoche me tomé Diez copas de tristeza Anoche me embriagueé De rabia en la cabeza Anoche me explotó La bomba de los celos Anoche por las copas Perdí hasta la paciencia Música Música Anoche me tomé Diez copas de tristeza Es que por ti lloré Tomando ahí en la mesa Anoche por poquito Me corto hasta las venas Pero sabrás mañana Que ya no me interesa Música Música Diez copas de tristeza Por tu culpa me tomé Pero en vez de olvidarte Más de ti me enamoré Era porque mi llanto Se mezcló con el licor Diez copas de tristeza Apasionan más mi amor Música Anoche me tomé Diez copas de tristeza Es que por ti lloré Tomando ahí en la mesa Anoche por poquito Me corto hasta las venas Pero sabrás mañana Que ya no me interesa Música Diez copas de tristeza Por tu culpa me tomé Pero en vez de olvidarte Más de ti me enamoré Era porque mi llanto Se mezcló con el licor Diez copas de tristeza Apasionan más mi amor Música 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 Ahora sí Ya estoy solo en el mundo Música Solo, solo en el mundo Vagando Música No me importa Si algún día me muero Música Nada más que me entierren Cantando Música He pasado He pasado Mi vida Rodando Música He pasado Mi vida Tomando Música Pero juro Que de hoy en adelante Música Me verán Nada más Tomando Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día El Señor me prestó Un día Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Música Y este día Que yo ya me muera Yo no quiero oírnos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Si algún día de veras me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Me siento picudo compas Y no me le rajo a nadie Esos tigritos rayados Los dientes van a pelarme Cuando oigan este corrido Rujidos van a escucharse De los zarpazos que han dado Ya no han podido dar una No sé qué les ha pasado Se les cayeron las uñas Será que ya están cansados Ven ven a rugir maúllar Washington ya fue testigo Ya nos miramos las caras Oigan bien lo que les digo Ya dense la retirada Dentro de muy poco tiempo No van a aguantar ya nada No tengan miedo camaradas Arriba de su escenario No querían que me subieran A los que les agateaban Que la gente me aplaudiera Ahí se los demostré Que también yo soy pantera Ya no puede dar más fruta Un árbol que está muy seco Cuando la sintieron dura Me brindaron sus respetos Porque en San Antonio, Texas Ya no aceptaron el reto Washington ya fue testigo Ya nos miramos las caras Oigan bien lo que les digo Ya dense la retirada Dentro de muy poco tiempo No van a aguantar ya nada Quiero borrar tantas penas Que llevo dentro de mi corazón Quiero olvidar que nunca me quisiste Que rechazaste mi pobre corazón Por eso aquí estoy cantinero En mi cantina favorita Buscando explicación Ando buscando el secreto Como se olvida una traición Ando buscando salida De este horrible callejón Por eso aquí estoy cantinero Por eso aquí estoy cantinero En mi cantina favorita Para acabarme su licor Dicen que usted cantinero Tiene mezcla de este poderoso licor No me importa De lo que traiga No más que me haga Olvidar este dolor Ando buscando el secreto Como se olvida Como se olvida una traición Ando buscando salida De este horrible callejón Por eso aquí estoy cantinero En mi cantina favorita Para acabarme su licor Dicen que usted cantinero Dicen que usted cantinero Tiene mezcla de este poderoso licor No me importa De lo que traiga No más que me haga Olvidar este dolor De lo que traiga Aquí estoy en la tabela de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise desde niño Pero que hoy se me ha perdido Y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas En la taberna por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Y me duele Y me duele Solo el vino me ha servido Para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia Por olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho Muchas penas sin prestigias Hasta temo que mi muerte Ya por esa decepción Y yo sufriendo penas En la taberna En la taberna Por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones En la taberna Y yo sufriendo penas Con otro hombre En un rincón de una cantina me recuerdo De las mujeres que tuve yo en mi vida De los fracasos y el dolor que me causaron Voy a olvidarme esta noche en la bebida Unas mujeres me amaron tanto, tanto Por ser infiel al diablo me mandaron Otras mujeres me trataron como un niño Se aprovecharon y me echaron al olvido Voy a emborracharme en este rincón Eso es lo que queda para curar este dolor Yo fui sincero, también infiel con mis amores No queda nada, solo tristes corazones Unas mujeres me amaron tanto, tanto Por ser infiel al diablo me mandaron Otras mujeres me trataron como un niño Se aprovecharon y me echaron al olvido Voy a emborracharme en este rincón Eso es lo que queda para curar este dolor Yo fui sincero, también infiel con mis amores No queda nada, solo tristes corazones ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina